¡Aquí está! ¡Ande Ustedes! ¡Vilice! ¡Se va! ¡El original! ¡E-E-E-E exclusivo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Prosegito! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Cien por ciento perfecto Un, dos, tres Hola, ¿Qué tal gente de Isacauca? Les habla Jesús Muñoz Hoy todas, en esta oportunidad Quiero presentarles DJ Sebas El original El galante musical Hey DJ Arranca Cada vez que te veo llegar Ya no puedo ocultar la emoción Yo quisiera poder conquistar A tu corazón Y cada vez me enamoro más Y cada vez que tú estás junto a mí Yo te pido una oportunidad Para ser feliz Y cada vez que tú estás junto a mí Y cada vez que tú estás junto a tu corazón Y cada vez que tú estás junto a mí Y cada vez que te theo es tu análisis Y cada vez que tú estás junto a mí Y cada vez más para mí Todo te di y te quejas, mi amor te entregué y me arrepiento Sincero yo fui, muy tonto quizás, hoy lloro si amargo dolor Sincero yo fui, muy tonto quizás, hoy lloro si amargo dolor Que yo era la mala dijiste, con tu cara de niño inocente Nada te importó, burlarte de mi, a dudas te engañas igual Nada te importó, burlarte de mi, a dudas te engañas así Te crees, artista de cine, cantante de orquesta, de oculto de radio como un gran productor Tan solo soy un joven bueno, que vive cantando Pero mientras tanto, me engañas con otro Eres calzo flojo, que pena me da Tan solo soy un joven bueno, que vive cantando Pero mientras tanto, me engañas con otro Eres calzo flojo, que pena me da Y la culpa la tienes tú, por jugar con mi amor Padre sin ti, y ahora te dicen así Calzo flojo, calzo flojo Por jugar con el amor Óyeme Jordi, mejor coja lo tuyo y dámelo mío Ay sí, ¿con quién? Ropa, ropa Me gusta cuando tú me miras Y cuando me abrazas también Pero lo que más me fascina Cuando nos besamos, si lo haces muy bien Me siento mal cuando peleamos Pero a veces tú eres genial Porque cuando nos disculpamos Me gustan los ejemplos, las frutas al hablar Me gusta tu pelo, tu cara Y de tu mirada no puedo escapar Me siento flotando en la nada Y desconsolada cuando tú no estás Encuentro que entre algo muy bello Que en otra persona no he podido hallar Será que estoy enamorada O quizá ilusionada con tu modo de amar Será que estoy enamorada O quizá ilusionada con tu modo de amar Palmas arriba Rumba Kiss Enamorada Para gozar Si volviste fue por necio nada más Yo no quería saber más de ti Yo solo quiero de ti comodidades Que me des tu dinero Que me hace muy feliz No andes diciendo que yo fui Que te acepté Lo que pasa es que no puedo vivir Sin el barro Los viajes Y las joyas Y el dinero que me ofreces Para que yo esté junto a ti Tú dices que nos peleamos Y en la noche nos amamos Pero nunca me respondes Cada vez que estás conmigo Juntos en la cama Porque mi orgullo Mueve más que este amor Juntos en la cama Juntos en la cama No, eso no Yo no he venido a rogar Ni a implorar Ni a pedirte Que me ames No, eso no No te equivoques Mi amor Tú me conoces muy bien Y aunque me muera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Amor, solo comparte ¡Vamos! 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 Dime si tú eres feliz con ella ¡Vamos! 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 Dijiste que regresabas Pero que baila contigo Han pasado varios días y de ti Una noticia he tenido Han pasado varios días y de ti Una noticia he tenido No se aguanta y espera Cuando hay buenas intenciones Pero ahora yo estoy pensando que tú Ya tienes otras ilusiones Pero ahora yo estoy pensando que tú Ya tienes otras ilusiones Para ponernos iguales No te voy a esperar más Ahora voy a hacer de cuenta Que aquí no ha pasado nada Me voy a quitar el frío Con la que quiero en verdad Y si te vi no me acuerdo Que te pasa no era yo Y si te vi no me acuerdo Que te pasa no era yo Yo soy el tío Yo el tío Yo el tío Por amor a ti me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad, sin fe, donde me queda el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro, no puedo arrancarte de mí Y voy a morir, besando mi dolor por tu amor Y voy a volver, quizás en otra piel te naceré Solo por amarte, solo por amarte, sabes Y con el mismo sabor de siempre Rumba, rumba, sí Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Tienes que tú estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Si oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el puñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Ni que tú dejes que me siga molestando Ya está mi mujer Y yo que te entregue mi vida Me va a faltar Que no te vengas con tu amiga Y aunque mi amor Está negando y no está ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas que yo soy la verdad Que tú me sigues y sigues engañando No me digas mentiritas que yo soy la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo soy la verdad Que tú me sigues y sigues engañando No me digas mentiritas que yo soy la verdad Que con mi amor tú estás jugando Por mentiroso tú vas a pagar Ponte tu cariño y ponte mi lugar Rumba, rumba, rumba Ponte tu cariño y ponte mi lugar Disculpame si en algo te ofendí, te lo prometo, no vuelvo a hacerlo Tú sabes que eres todo para mí, y el ser humano nunca es perfecto Disculpame si en algo te ofendí, te lo prometo, no vuelvo a hacerlo Tú sabes que eres todo para mí, y el ser humano nunca es perfecto Es todo el precio para mí la perdición, ya es suficiente que yo sufra y tú te alabes Si te pusiera en mi lugar a lo mejor, explicarías que este amor nunca se acabe Gracias por ver el video